Bueno, se ha dicho en estos días en la presencia municipal de León, el alcalde lo dijo ayer hoy, el secretario de seguridad, que en junio ya están dando resultados a algunos operativos de coordinación y que ha bajado el número de homicidios. Realmente bajó prácticamente nada, muy poco. Y bueno, en el estado las cosas empeoraron. Este fue el mes más violento de 2017. Alejandro Sandoval, encargado del área de seguridad en Revista de la Una y en Zona Franca, tiene muy, muy claro lo que está pasando en Guanajuato. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Arnoldo, y también a toda la audiencia de Zona Franca. Con una característica que está en tu nota, que ya está publicada, que además se hizo patente de una forma más dramática la existencia de víctimas colaterales que no tienen nada que ver con los conflictos que enfrentan posibles bandas de crimen organizado, como se ha querido explicar. Sí, efectivamente, o sea, no solamente hablamos de que se trata del mes más violento con 179 homicidios. Violentos. Así es, homicidios dolosos, y de los cuales el 80%, casi el 80% está ligado con el crimen o delincuencia organizada, como le queramos llamar. Y destaca una citación, Arnoldo, audiencia, sobre el asunto de las víctimas colaterales o personas inocentes que estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Pero es que ya todo puede ser equivocado. Así es, así es. Según se ve. Sí, porque digamos que el caso más sonado fue el que ocurrió en Silao con la niña de tres años. Que estaba en su casa. Estaba en su casa con sus papás cuando entran unos pistoleros y les disparan, confundiéndolos con quienes iban a buscar, que en este caso... Porque se equivocaron de casa, ¿no? Así es. De hecho, era el mismo inmueble, nada más que este inmueble tiene dos puertas. La puerta del lado izquierdo era la que tenían acceso las personas que vivían en la parte de arriba. Pero, por ejemplo, no está probado tampoco esto. A ver, ¿por qué si la policía dice hoy, ahí vivían unos vendedores de droga, ¿por qué no los había detenido? Una explicación a posterior y así también me suena como para tratar de minimizar el impacto de las cosas, ¿no? ¿Y qué me dices de la mujer que estaba en su casa, la mujer embarazada en León? Así es, estaba... Que tampoco tenía nada que ver. Nada que ver. Lo que pasa fue que fue una agresión a sus vecinos. Estaba la puerta abierta de su casa. Entonces, los vecinos, al recibir esta agresión, corren. Y corren a donde pueden. Y está una puerta abierta que es la de los vecinos. Se meten a la casa de los vecinos y es donde muere la persona que no tenía nada que ver en este asunto. Lo mismo pasa... Tampoco es normal, y esto hay que enfatizarlo mucho porque hay medias verdades de las autoridades. Tampoco es normal que bandas de sicarios recorran el Estado libremente. Las calles de Guanajuato, las calles de León. Estaban practicando estos actos de violencia colectiva. Y que nadie los detenga y que nadie vea a dónde huyen, ¿no? No obstante, hicimos una inversión importantísima en cámaras que iban a garantizar una vigilancia más eficaz. Sí, así es. Es un cuestionamiento que tiene su sustento, como bien lo señalas, ¿no? ¿Por qué no detienen a estas personas? El margen... Bueno, el asunto, pues, de las personas detenidas por estos hechos es muy reducido realmente. Si se hace un balance de todos los hechos que han ocurrido y cuántas personas han sido detenidas, pues es ínfimo, pues, este asunto de las detenciones. Si bien en el caso de la Ayupol, de este ataque a esta mujer, hablamos también de un problema más grave, porque son hechos vinculados, delictivos que han ocurrido en esta zona de la ciudad, entonces, ligados uno con otro. Y recordarás que no solamente fue el crimen de esta mujer, sino dos días después, en la misma calle, encuentran el cuerpo de un hombre, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación muy grave que está ocurriendo, ¿no? Porque ya están... Un repliegue de las fuerzas de seguridad en ciertos barrios, en ciertas zonas de la ciudad, a los que a lo mejor ya no quieren meterse. Y, en consecuencia, los diputados aprueban reformas al Código Penal para liberar de responsabilidad la legítima defensa, o quitarle algunas... liberar totalmente que alguien que en su domicilio se defiende y pueda matar a una persona reciba ningún cargo. Y lo que yo digo es el Estado estar retrocediendo y dejando a los ciudadanos, en manos de los ciudadanos, su propia seguridad, ¿no? Así es. Yo coincido contigo en este asunto. También destaca que han ocurrido muertes de personas, como lo comentábamos aquí hace unos días, el asunto del taxista que lleva a una persona al salir de un hospital a su casa, una persona que había sufrido una agresión en Celaya. Y también le toca al taxista, ¿no? Cuando estaba haciendo un trabajo lícito. Ocurre también en Irapuato un crimen donde hay un asalto a un despacho y matan a una empleada que cierra la puerta, ¿no? Y esto pone en tensión a las personas que estaban cometiendo el asalto. Y pues son personas que nada tienen que ver con este asunto. No, yo te diré, los seis asistentes al bar, centro de diversión de Apaseo del Alto, probablemente eran... Sí, clientes. ...gentes que estaban ahí sin deberla ni temerla. Siete, porque uno murió días después. Uno murió días después, efectivamente. Y lo mismo pasa... Qué bueno que citas este ejemplo de lo de Apaseo. También ocurre en Pénjamo, donde está el Palenque. El Palenque. El Palenque, donde había familias. Y se registra este ataque a quien estaba ahí, sin importar si tuvieran o no que ver. Y muere una persona que estaba en ese momento haciendo un trabajo, estaba vendiendo represas. Lo que pasa es que un especialista en seguridad ya nos podría decir o podría analizar si estamos pasando de una etapa de guerra entre bandas a una etapa de terrorismo hacia la sociedad. Creo que también el crimen de los dos agentes ministeriales que mueren en Apaseo del Alto investigando los homicidios y el ataque del centro de diversión. Sí, así es, del bar. Del bar, que no recuerdo su nombre ahorita. La cabaña o algo así, ¿no? También escala las cosas ya, porque habla ya de una confrontación directa, un reto directo a la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, ¿no? Qué cosa que no había pasado hacía tiempo. Así es. Y sí, efectivamente, o sea, son varios casos. No son casos aislados, Arnold. O sea, son muchos, son múltiples ejemplos los que estamos presentando aquí de gente inocente que está muriendo. Ahí estamos viendo una gráfica de los homicidios aquí en Guanajuato de enero a junio. El último mes hacemos la acotación ahí, que es un conteo que realizamos nosotros. Sin embargo, los cinco primeros meses, de enero a mayo, son datos del secretariado ejecutivo, donde se ve una tendencia, pues, a la alta, pues, si tomamos en cuenta los últimos meses. Porque empezamos en enero con 104, febrero 123, marzo bajó a 99, que ha sido el mes con menos homicidios dolosos en el estado. Después abril con 133, mayo 129. Y junio se destapa con 178 homicidios en todo el estado de Guanajuato, de los cuales, te comento, el 80%, o casi el 80%, ahorita te doy la cifra que sacamos nosotros, que consideramos, pues, en torno a cómo se registraron estas ejecuciones. Es decir, la marca o el signo, pues, que se queda, pues, en estos crímenes, que podrían estar ligados a la delincuencia. Ahorita te doy el dato exacto de lo que tuvimos nosotros como conteo, pero sí es muy cercano al 80% que están ligados con asuntos de delincuencia organizada, Arnoldo. Estamos hablando que son... Vamos a esperar los datos del secretariado, pero el crecimiento de junio en este recuento que hacemos nosotros aquí en Zona Franca es impresionante. Son 140, de ese total, son 140 que están vinculados con ejecuciones, o sea, con signo, se trata de un... de personas que son agredidas directamente, o sea, es un ataque directo, no es que estaban caminando por ahí, sino son ataques, pues, directos, que nos hacen presumir que se trate, pues, de un asunto relacionado con delincuencia organizada. 140 de los 178 que están. También destaca, pues, nada más para apreciar ahí un tema, en el asunto de las mujeres que han sido víctimas, pues, también del delito de homicidio, de homicidio doloso. Tenemos el recuento de que son 14 las víctimas a nivel estatal. ¿En junio? Sí, solamente en el mes de junio. Una de ellas, de las 14, fue la del asalto que te comento en Irapuato. Fueron dos en León, tres en León, perdón, pero dos son ataques directos, lo que ocurrió en Gran Jardín, con CINIA, Campos, y ocurre también otro en el Malecón del Río, en la Colonia del Duraznal, donde también una mujer está en su vehículo y es atacada. Son dos ataques directos y también se registra un feminicidio en el caso de una pareja que discuten afuera de su domicilio y el hombre la lesiona con un arma blanca y la mujer fallece. Y son los tres casos que ocurren en este mes, en la ciudad de León. Más la chica embarazada de Yupon. Ah, sí, de lo de la Yupon, sí, perdón, de lo de la Yupon también. Sí, ya se me estaba pasando ese dato. Sí, lo de la Yupon de la señora embarazada de 23 años. Y casi yo te dije que entra en junio muy probablemente el crimen de Sierra de Lobos, porque aunque se descubrió el cadáver ya el fin de semana, que es julio, tenía, según me comentabas ayer, varios días. Sí, varios días. Sí, no obstante, pues, en el momento en que se abre esta carpeta de investigación ya pertenece a un conteo, digamos, lo del mes de julio, pero sí, así es Arnoldo. Bueno, Alejandro, nomás actualizando rápidamente, porque ya no vamos a alcanzar a enlazar a Luis García. En Celaya ayer se dieron dos ataques prácticamente simultáneos en dos zonas de Celaya, pero relativamente céntricas. Una en la calle Constituyentes y otra en una colonia. Se me va a escapar ahorita el nombre de la colonia, pero ahí mataron a una mujer en su casa también. Esto ocurrió en Celaya alrededor de las ocho y media, nueve de la noche. Y en el otro ataque balacieron a varios hombres afuera de una vulcanizadora, un taller mecánico, y murió por lo menos uno de ellos en Celaya ayer. Bueno, pues, vamos a otros temas. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Yo nada más informarle.